El episodio comienza en una clase de arte donde se dibuja un modelo masculino desnudo. Un estudiante visiblemente perturbado garabatea lo que parece ser un duende o una figura monstruosa. Seguidamente se corta el dedo al afilar el lápiz y mancha el dibujo con sangre. El artista está muy agitado cuando termina la clase y se va rápidamente. El modelo también se va y encuentra un lápiz atascado en la cerradura de la puerta de su auto. De repente alguien lo ataca con un cúter. A la mañana siguiente un grupo de trabajo del FBI irrumpe en el apartamento del artista y lo arresta. En el proceso el misterioso tipo muerde a uno de los agentes llamado Neum Houser en la mano. El arte de sus paredes revela que es un hombre obsesionado con las criaturas demoníacas. El líder del grupo del trabajo, Bill Patterson, busca la caja de herramienta del hombre y descubre el mismo cúter con sangre en la hoja. Los expedientes secretos X Muldry y Scully discuten el modus operandi del artista, el emigrado ruso John Mostow, quien presuntamente ha matado a siete jóvenes. Ataca y mutila gravemente sus rostros, lo que provoca la muerte por una pérdida masiva de sangre. Skinner los ha asignado al caso porque Mostow, a pesar de su historial de internamiento involuntario en Rusia, afirma que estaba poseído por una entidad demoníaca cuando cometió esos asesinatos. Es común en los criminales que aseguren estar poseídos con trastornos de disociación de ese modo se separan de sus acciones. Resulta que Mostow ha estado en prisión por más de cinco días, pero lo que sorprende a los agentes es que la noche anterior se ha encontrado otra víctima, que cumple con los mismos patrones y piensa que podría ser un imitador. Los agentes van a visitar a Mostow a prisión y el hombre muy perturbado ha dibujado la gárgola en el piso de su celda. Afirma que no tiene un cómplice y que esa criatura lo llevó a cometer los asesinatos anteriormente, pero que ahora lo sigue haciendo incluso después de su encarcelamiento. El hombre empieza a temblar y dice que ya ha encontrado a alguien más así como lo encontró a él. Encontró a otro, a otra persona nueva, así como me encontró a mí. El interrogatorio se ve interrumpido por la llegada de Patterson y Nemhouser. Patterson, quien ha pasado tres años trabajando en este caso, cree que un cómplice ha continuado con lo que dejó Mostow. Mulder se muestra escéptico, especialmente porque el propio perfil de Patterson indica que Mostow actuó solo. La conversación entre Mulder y Patterson es tensa y parece que han tenido sus roces en el pasado. Me asignaron este caso. Si tiene algún problema, le sugiero que avise al director Skinner. Cuando se van, Mulder le dice a Scully que Patterson actuó como mentor cuando Mulder estudió con él en la unidad de apoyo de investigación en Cuántico. Pero tuvieron una pelea cuando no idolatraba a Patterson y su don para crear perfiles como lo hacían otros. Sin embargo, recuerda una de las principales lecciones de Patterson, que era, para entender a un artista tiene que estudiar su arte. Lo que él sugería era, si quieres atrapar a un monstruo, conviértete en uno. Al buscar en el departamento de Mostow, Mulder y Scully recorren y descubren un pasadizo que conduce a una habitación oculta. Está lleno de gárgolas de arcilla de tamaño natural. Pero tras una inspección más cercana, Mulder descubre que son cuerpos humanos cubiertos con arcilla. Cinco se encuentran en total, jóvenes cuyos rostros fueron mutilados como las víctimas anteriores. Cambiamos de escena donde un soplador de vidrio es atacado y gravemente herido. En el hospital, Neumhauser le dice a Scully que, a pesar de su enemistad externa, Patterson respeta y posiblemente incluso admira las habilidades de creación de perfiles de Mulder. También da a entender que Patterson solicitó a Mulder y Scully que fueran asignados al caso. Cuando aparece el propio Patterson, Scully le informa que Mulder está investigando el aspecto de gárgola por el lado sobrenatural. Patterson está molesto y sigue creyendo en la teoría de que el asesino tiene un cómplice. Por más de 1200 años, la imagen grotesca se ha reproducido en piedra, arcilla, madera, óleo y carbón. Patterson encuentra a Mulder en la biblioteca estudiando las gárgolas, que están detinadas a proteger contra los malos espíritus. Creyendo que Mulder está perdiendo el tiempo, Patterson expresa su decepción por él diciendo que no debería hacer eso, y en cambio debería estar buscando el nombre del cómplice del asesino. Mulder sigue sosteniendo que Mostow está poseído o hay algo que lo está controlando. Scully va al apartamento de Mulder y la encuentra cubierto de dibujos de gárgolas. Mulder estudia los dibujos en el departamento de Mostow y comienza a esculpir una gárgola él mismo. Parece que está muy intrigado e hipnotizado por el tema. Se queda dormido y lo despierta a alguien con la cabeza de una gárgola que lo mira fijamente. Se entabla en una persecución pero es atacado por la figura, quien le corta la cara con un cúter y lo arroja al suelo para seguidamente escapar. Scully se enfada al saber que Mulder estaba en el apartamento de Mostow a las 3 y media de la mañana y lo regaña porque había apagado el celular y no le ha comentado nada de lo que ha estado haciendo en los últimos dos días. Mulder afirma que ahora más que nunca ha visto a la criatura y para él es real, pero Scully obviamente lo descarta y recurre a su habitual explicación racional de los asesinatos. Mulder la ignora y se va. No lo imaginé, Scully. Escúchate a ti mismo, Mulder. Escucha lo que estás diciendo, desvarías. Scully desafía a Patterson, quien afirma que trajo a Mulder al caso no porque esté tratando de humillarlo por sus problemas en el pasado, sino porque cree que solo Mulder puede resolverlo. También le advierte que no intenta retener a Mulder porque no podrá hacerlo. Cuando Scully abandona la escena, encuentra el cúter desarmado debajo de un coche de policía. Mulder consulta a Mostow en prisión para averiguar por qué no lo mataron. Cuando Mostow se niega a hablar, Mulder lo golpea, pero aún así no aprende nada. Mostow dice que cualquiera podría ser poseído por la gárgola, incluso Mulder. Tal vez, según su reacción, ya esté poseído. Mulder quiere controlarlo y de manera amenazante lo obliga a que hable, pero Mostow dice que no lo sabe, que la criatura lo va a encontrar a él. En el laboratorio criminalístico con una profesional, Scully se entera de que las huellas dactilares de la hoja del cuchillo son de Mulder. Entonces decide ir a visitar el almacén de pruebas. Cuando la llaman para reunirse con Skinner, descubre que falta el cúter que usó Mostow con sus víctimas. Tanto ella como Skinner expresan su preocupación por el extraño comportamiento que está teniendo Mulder. ¿Tiene idea del estado actual de disposición mental del agente Mulder? Sé que el agente Mulder trabaja mucho en este caso porque usted lo asignó, señor. Cambiamos de escena donde Mulder tiene un sueño en el que es atacado por la gárgola, que se revela como él mismo. Al despertar, regresa al estudio de Mostow para encontrar una nueva escultura de gárgola. En el suelo puede notar un rastro de sangre y lo sigue hasta un brazo amputado. También encuentra un teléfono celular de un abrigo que comienza a sonar. Resulta ser Scully quien está llamando al teléfono de Nemhouser en respuesta a un mensaje que dejó diciendo que tenía que decirle algo. Ella quiere saber por qué Mulder fue a la sala de pruebas y manejó él mismo el arma homicida, dejando sus huellas en ella. Él dice que quería saber cómo se sentía al sostener el arma, pero que lo volvió a poner en la bolsa. Además, agrega que no sabe dónde está Nemhouser. Scully le dice que se quede donde está, que va a ir para allá con él. Mulder va a la nueva escultura y la destroza para encontrar a Nemhouser con la cara abierta y el cuerpo desmembrado. Por detrás aparece Patterson. Mulder lo acusa de ser el asesino al ver que sus manos están cubiertas de arcilla. La técnica de Patterson de identificarse con el asesino ha ido demasiado lejos. Ha pasado tanto tiempo investigando este caso que ahora él mismo se ha convertido en el asesino, presumiblemente permitiéndole ser poseído por la entidad demoníaca que atormentaba a Mostow y llevándolo a continuar con dichas muertes. Mató a Nemhouser cuando las cosas empezaron a señalarlo. Mulder sostiene a Patterson a punta de pistola, pero Scully llega y saca una conclusión equivocada. Patterson aprovecha para escapar y después de una persecución y lucha, Mulder le dispara y lo arresta. Patterson es encarcelado por los asesinatos y se lo ve por última vez presionando contra los barrotes de su celda, afirmando desesperadamente ser inocente. Detrás de él hay otra cara de gárgola que ha grabado con Ojin y su propia sangre. En la voz en off, Mulder lamenta el hecho de que cuando los hombres como Patterson, cuyo trabajo es entrar en la mente de los asesinos, miran al abismo durante demasiado tiempo y a veces el abismo mira hacia atrás y saca a relucir sus propios demonios. Permanecemos solos mirando al abismo, que es el rostro sonriente de la demencia. ¿Es John Mostow responsable de los brutales asesinatos de varios hombres o es algo un poco más demoníaco? Me encantó este episodio, es una historia realmente oscura y compleja. Hay que concentrarse en ella o de lo contrario te perdés algunos detalles, ya que suceden muchas cosas en poco tiempo. La historia es sombría en todo momento, incluso viendo a uno de los gloriosos dúos bajo sospecha. La filmación, la producción y las imágenes son magníficas. Es tan maravillosamente atmosférico y hay mucho que absorber. Además, este episodio ganó un Emmy. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan estos tipos de resúmenes, estoy subiendo videos todos los días. Te invito a que entres al canal y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.